¡Listos, cabrones! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Una ayuda, Anita! ¡Una ayuda, Anita! ¡Una ayuda, Anita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quiero ver, quiero ver... ¡Ante de mujeres! ¡Eso quiero yo! ¡Gracias! ¿Quieres algo? ¡Estás en tu casa, caudor! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Viva! 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 ¿Qué está pasando? ¡Bola, bola! ¡Queremos bola! ¡Bola, bola! ¡Queremos bola! ¡Ni pasará! ¡Porque que a volar! ¡Un gol, el gol! Se va a repetir el down, se va a repetir el down, no se van a querer jugar de ahí. Se va a repetir el down, se va a repetir el down. Se va a repetir el down, se va a repetir el down. Se va a repetir el down, se va a repetir el down. Se va a repetir el down, se va a repetir el down. 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 Se va a repetir el down, se va a repetir el down. 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Los cowboys haciendo uso de su poder! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Viva, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!